Pensé que estaba mucho mejor el sector primario de la industria de la madera y la verdad es que me encontré con que ni siquiera se secaba la madera en secadero, o sea se secaba al aire libre y se vendía así en bruto, y eso qué complicación tiene, que tu estándar de calidad es un desastre, es como si vos tomas hierba sin una estandarización de cómo es el proceso de secado, lo mismo que la hierba, entonces un día la vas a tomar medio verde, te va a resultar fuertísima, otro día va a estar súper secada, el otro día va a estar húmeda, bueno lo mismo pasa en la madera, entonces volvimos mucho más para atrás y dijeron, tenemos que en principio lograr que todos estos cerraderos que son como 200 o 300 incorporen secaderos, bueno no me dijeron, pasa que el secadero cuesta 100 mil dólares, bueno una industria chiquitita de 30 a 40 es difícil que se meta en semejante volumen de inversión, que es lo que es, no pero yo creo que más si nosotros generamos la sinergia que queremos hacer en la cual desde el Ministerio de Industria estamos desarrollando dos prototipos de secadero, esos dos prototipos diseñados por nosotros, vamos a convocar a las cámaras de metalúrgicos de emisiones y le vamos a decir por favor presupuesten esto en las diferentes empresas metalúrgicas que hay emisiones y vamos a hacer secaderos hechos en emisiones que van a costar un tercio de lo que cuesta a nivel internacional que provean de un secadero industria emisionera a un aserradero emisionero, entonces te diría que vamos a lograr que toda la cadena mejore porque nosotros como Estado lo que podemos hacer es subsidiar un crédito, la tasa de interés de un crédito para que la compra de ese secadero por parte del aserradero sea un esfuerzo menor y hacemos girar toda la rueda y logramos que los metalúrgicos ganen experiencia en la fabricación de secaderos que para emisiones es trascendental y quien te dice que después no terminemos vendiendo secadero afuera un accidente de un examen también y souscriptor que se encontró también nos vemos en el próximo video hasta la próxima si noिma Gracias por ver el video.